La segunda batería está casi lista y yo me muero de hambre. ¿Terminaron aquí? Ya casi, mi general. Hay un hombre que lo quiere ver. Viene con noticias de Buenos Aires. Un viaje largo desde Buenos Aires, ¿no tiene hambre? Cómase un guiso. Es delicioso, se lo aseguro. Muy bien. Buen trabajo. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? Pongo en general. ¿Alguien va a tener que izarla, no cree? Y sí. Y antes de izarla porque no se lava un poco y se cambia de ropa. Gracias. Muchas gracias, general. ¿Usted notificó de esto a Buenos Aires? No, tuve oportunidad. Aquí el tiempo vuela, ya va a haber. Además no voy a andar molestando a gente tan ilustre con semejante pavada. La segunda batería se llama Independencia. ¿Te asusta un poco? Usted sabe bien que la revolución fue para preservar los territorios del rey. La Independencia es una declaración prematura. Es como cerrarle la cuarta Inglaterra que es aliada de España. Y los comerciantes se deshuellan si pierden este mercado. Le aseguro que esto no va a ser bien recibido en Buenos Aires. Hablar de Independencia es como... Bueno, 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 bueno. No se atragan. Primero, no tendría que decirle a la señora, muchas gracias, señora. Esto está delicioso. Manuel, Manuel. Vamos, vamos. Muchas gracias, señora. Eso está... ...delicioso. No tiene por qué. Qué lindo adorno. ¿Quién se lo regaló? No se asusten por las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo, tenemos que usar algo que nos diferencie en la batalla. Tienen que partir de inmediato. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército tres veces mayor. Excelente. Ya sé que me están mandando al muere y es probable que eso ocurra. Pero, si hay una posibilidad entre mil de conseguir lo que queremos, ¿se imagina? Declaramos la independencia en poco tiempo. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo... ¡Viva la patria! 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 ¡Viva!